Hoy se cumplen 30 días de la desaparición de Pilar Garrido, la mujer española, la mujer española que desapareció el 2 de julio en Tamaulipas luego de que dos hombres armados se la llevaran del auto donde viajaba con su familia. Hoy la hermana de Pilar, Raquel Garrido, le mandó una carta al rey Felipe de España para que intervenga en el caso. En esta carta lo que pide, le pide al rey, es que se comunique con el gobierno mexicano para que ejerza presión en la investigación. Raquel Garrido asegura que necesitan ayuda, pues dice que a México no le interesa buscar a su hermana porque no le interesa ya la mala imagen internacional. En fin. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.